Hola, buenas tardes, mi nombre es Ramiro Adrada, artista plástico audiovisual de la Fundación Yehudi Menuhin, del programa Musee, y os traigo hoy una actividad, un juego, en donde lo que vamos a hacer es la manipulación de anuncios publicitarios, de mensajes de textos que nos llegan a través de los anuncios publicitarios principalmente, como podemos tener un mensaje y como a través de cinta adhesiva, tapando esos espacios, esas palabras, esas cosas que no queremos tener, aparecen nuevos mensajes, aparecen nuevos significados. En el fondo vamos a manipular, a manipular textos e imágenes convirtiéndolas en otras cosas. Para ello el material que vamos a utilizar es muy sencillo, vamos a utilizar unas tijeras, vamos a utilizar una cinta adhesiva, en este caso es una cinta blanca, que es la que yo tenía por casa, podéis utilizar otros colores, negro, rojo, con tal de que nos permita tapar aquellas partes que no queremos, y luego vamos a utilizar anuncios, anuncios que podamos encontrar en revistas, en periódicos, bueno, pues esos anuncios publicitarios, los cuales pues vamos a manipular y vamos a ver qué ocurre, a ver qué pasa, qué nuevos significados aparecen, qué nuevos mensajes aparecen, y cómo, bueno, pues podemos divertirnos, pasar un buen rato con muy poco material, con cosas muy sencillas, ¿vale? Y disfrutando. Bueno, yo este trabajo lo conozco de una persona, se llama Borja Zabala, ¿vale? En el año 92 él crea una serie que son manipulación de mensajes publicitarios con cinta adhesiva. Les voy a mostrar un poco su trabajo y luego vamos a intentar hacer nosotros el nuestro. Vale, estamos otra vez de nuevo y ahora nos toca hacerlo nosotros, ¿vale? Yo he seleccionado tres anuncios, ¿vale? Con los cuales de los papeles y periódicos que tenía por casa, ¿vale? Os los voy a enseñar. Este primero dice, la justicia está en camino. Amazon Original, Hunters, Prime Video, bueno, etcétera, 20 minutos, ¿vale? Aquí tenemos otro de Amazon Original, Hunters, nueva serie ahora, de la mayor conspiración de la historia de nuestro país. Sí, el nombre de los artistas, Prime Video también, etcétera, y un anuncio de unas calderas, unas calderas que nos dice, bueno, el mensaje principal es toda la información de su caldera siempre disponible, descarga el certificado, etcétera, etcétera. Y creo que la mejor manera de que lo podáis ver es hacerlo. Así que vamos a hacerlo, vamos a ver qué ocurre y a ver qué mensajes nos encontramos. Bueno, viendo el anuncio a mí se me ocurren un montón de opciones, así que un montón. La tía está en Amazon, la jota está en Mi, la usa en Mi, en Mi Camino, etcétera, etcétera. Así que nada, vamos a probar, vamos a empezar y a ver qué es lo que ocurre. La amo, primo. Eva ahora lo descifra. Buscamos al arte. Como podéis ver, resulta una actividad fácil y sencilla en donde utilizamos pocos materiales, necesitamos pocos materiales, pocas cosas. Vale, como habéis visto, en uno de los trabajos, yo utilizo cinta de carrocero también, que al principio os presenté cinta aislante blanca. Y nada, que lo disfrutéis, que lo paséis bien, que acordaros de mandar vuestros trabajos para ver lo que habéis hecho y que estamos siempre, pues, como dice el nuevo cartel, buscamos al arte. Cuidaros mucho, que vaya muy bien. Chao, hasta luego.